Bienvenidos a la entrevista de France 24. Nuestra invitada del día de hoy es Leonard Bovers, miembro de la Asamblea Legislativa de las Islas Falkland o Malvinas, como son conocidas en la Argentina. Leonard, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Es un placer estar con ustedes. Este año estamos conmemorando el 40 aniversario del fin de la guerra entre la Argentina y el Reino Unido. ¿Cuál es su gran recuerdo de esa guerra? Sí, estaba solo 10 años en el momento de la guerra. Solo tenía 10 años en la época de la guerra, pero tengo recuerdos muy claros de lo que fue una época horrible. Creo que para mí los recuerdos más fuertes son los del principio y los del final. La noche de la invasión fue absolutamente aterradora. No sabíamos qué iba a pasar. Y de repente encontramos nuestra pequeña comunidad invadida por tropas armadas y todas esas máquinas de guerra por todas nuestras calles. Fue horripilante. Y luego al final, cuando la batalla se acercó mucho a Stanley, también fue extremadamente aterrador. Y siendo una niña de 10 años, me hice la idea de que mi familia y yo podríamos morir en los próximos días. Así que son recuerdos muy difíciles para ser sincera. ¿Cómo esta guerra la afectó a usted y a su familia? Creo que afectó a toda la comunidad muy drásticamente. Hay algo en que alguien invada la casa de uno que es imposible de describir. Deja una verdadera cicatriz en el alma de la gente y del país. Pero creo que hemos trabajado muy duro para salir adelante y no ser definidos por eso y desarrollar nuestro país lo mejor posible. Fue un punto de inflexión para todas las Pauklands. No hay duda de eso. En su opinión, ¿cuáles son las grandes lecciones que deja la guerra? He hablado con veteranos británicos que han dicho que todo necesita hacerse para evadir un conflicto. Sí, absolutamente. La guerra es algo terrible y no se lo desearía ni a mi peor enemigo. Es algo horrible de vivir. Y eso es desde la perspectiva de alguien que fue una niña y una civil. Pero lamentamos muy profundamente la guerra por nuestros veteranos, por lo que pasaron para asegurar nuestra libertad. Creo que esa es la lección. La guerra nunca es la respuesta. Y es una tragedia siempre que ocurre. Estaba mencionando antes las dificultades y cómo han cambiado las islas después de la guerra. Cuéntenos, por favor, sobre esto. Cómo ha cambiado la isla, las islas después de la guerra. Ha cambiado espectacularmente, para ser sincera. Como dije antes, fue un punto de inflexión para nosotros. En los últimos 40 años hemos trabajado muy duro para desarrollar las islas y lo hemos hecho con mucho éxito. Entonces, lo que era un lugar bastante triste, en cierto modo, no sentíamos que hubiera mucha esperanza. Mucha gente se estaba yendo. Los años 70 y los principios de los 80 fue una época muy difícil. Pero desde entonces, las islas se han desarrollado masivamente económicamente. Ahora tenemos una economía muy fuerte y nuestra sociedad ha crecido y se ha desarrollado. Ahora somos muy multiculturales, diversos y abiertos. Lo cual es maravilloso. Y creo que también somos un país muy fuerte. Tenemos nuestra propia constitución. Las Falklands tienen sus propias leyes. Somos completamente independientes financieramente del Reino Unido. No recibimos dinero del gobierno británico. Las islas están muy bien y tenemos un futuro muy positivo y ambicioso por delante para nuestro pequeño país. Como debe ser, eso nos entusiasma a todos. ¿Cuál es la actividad principal económica de las islas? La principal base de nuestra economía es la pesca. Y así ha sido desde mediados de los años 80 y nos ha ido muy bien. Nos esforzamos mucho por proteger la sostenibilidad de nuestras poblaciones de peces. Así que invertimos mucho dinero en la protección y el seguimiento de las poblaciones para asegurarnos de que estén ahí en el futuro. Aparte de eso, está el turismo y la agricultura, que históricamente han sido una de las principales industrias y sigue siendo muy importante. Las islas van bien, llegan empresas y todo el territorio está creciendo. Creo que hay un verdadero sentimiento de optimismo. El primer ministro británico, Boris Johnson, se reunió con el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, durante la cumbre del G7 en Alemania. Según Downing Street, Boris Johnson fue firme en decir que la soberanía de las islas no está en duda. ¿Cuál es su opinión? Esa declaración no me sorprendió como habitante de las Falklands. El gobierno británico se ha mantenido absolutamente firme en decir que la opinión de los isleños de las Falklands tiene que ser la cuestión crítica en todo esto. Han sido muy claros al afirmar que nosotros, los habitantes de las Falklands, tenemos derecho a determinar nuestro propio futuro. Y sea lo que sea que deseemos en el futuro, ya sea continuar nuestra asociación con Reino Unido o la independencia, lo que sea, es nuestra elección. Y ahí radica, por supuesto, la diferencia con Argentina, que no nos reconoce como pueblo y no reconoce nuestro derecho a la autodeterminación. Por lo tanto, la declaración no fue una sorpresa. Fue muy grato escucharla de nuevo y que se expresara con tanta claridad. ¿Cuál es la situación actual con la Argentina? La verdad es que es muy difícil. Seguimos siendo intimidados, presionados y amenazados por Argentina. Hacen todo lo posible para limitar nuestro crecimiento económico, social, político y nuestras conexiones con otros países. Así que es muy difícil. Creo que para mí, el hecho de que simplemente rechacen el hecho de que tenemos el derecho a la autodeterminación, a pesar de que, por ejemplo, mi familia ha estado en las Falklands durante nueve generaciones, de que construimos este país. Ese es el asunto principal, y ellos simplemente no lo aceptan. Entonces sigue siendo una situación difícil. En las Falklands nos esforzamos por trabajar con Argentina en cuestiones de beneficio mutuo, como la protección de las poblaciones de peces, de la que hablé antes, pero se han salido de todos los acuerdos que existían al respecto. Es muy triste. En el año 2013 hubo un referendo para preguntarles a los isleños si querían mantenerse como un territorio ultramar británico o no. El 99.8% votó por mantener el estatus quo. ¿Están planeando en realizar un segundo referendo? No, creo que no sentimos la necesidad de hacerlo. No ha cambiado nada. Tenemos una visión muy clara de lo que piensa nuestro pueblo. Ese referéndum fue realmente para demostrar... En ese momento, Argentina decía muchas cosas. Una de las cosas más raras que dijo fue que los isleños estábamos esencialmente siendo casi que retenidos por el gobierno británico. Queríamos desmentir eso. Así que dijimos, vamos a preguntarle a la gente. Y así lo hicimos, con una enorme participación y un apoyo abrumadoramente fuerte. Solo tres personas votaron en contra de mantener el estatus quo. Eso envió un mensaje muy claro. Debo decir que ese referéndum fue observado por un equipo internacional, incluyendo un argentino. Entonces, no es algo que sintamos la necesidad de repetir. Sabemos lo que piensa nuestro pueblo. Usted hace parte del grupo de recuperación tras el COVID. ¿Cuál es la situación con la pandemia con COVID en las islas? Las Falklands trabajaron muy duro para mantener al COVID fuera de nuestro territorio. Tenemos recursos médicos muy limitados en términos de camas, de cuidados intensivos, por lo que sentíamos que éramos bastante vulnerables. Entonces, rápidamente pusimos en marcha medidas de control de fronteras, la cuarentena y todo lo demás. Y conseguimos mantener el COVID fuera de la comunidad durante dos años. Así que relajamos las medidas en nuestras fronteras y nuestra cuarentena justo a principios de este año, en mayo. Y ahora hemos tenido transmisiones comunitarias. Más de la mitad de la población ha tenido COVID. Ninguna enfermedad grave. Ninguna muerte. Toco madera. Pero tenemos una buena tasa de vacunación. Alrededor del 96% de nuestra población está vacunada. Sí, muy alta. Y eso nos dio la tranquilidad para abrir nuestras fronteras de nuevo, por lo que, de nuevo, estamos en una posición muy buena al respecto. ¿Cómo estamos superando, parece, la pandemia del COVID-19? ¿Están planeando ustedes promover? ¿Están esperando que haya mucho más turismo a las islas? ¿Y son los pingüinos la gran atracción? Sí, esa es la respuesta fácil, supongo. En particular, el turismo de cruceros iba muy bien antes del COVID. Recibíamos entre 70.000 y 80.000 pasajeros de cruceros en nuestra temporada de verano. Obviamente, durante dos años, esto se detuvo. Pero todo parece indicar que este próximo verano recibiremos una gran cantidad de visitantes. Y sí, todo el mundo adora a nuestros pingüinos. Tenemos cinco especies. Es muy fácil ir a verlos. Y uno puede estar tan cerca de ellos como lo estamos nosotras. Nuestra fauna es impresionante. Y la gente viene a ver eso. Pero también es un país pequeño y hermoso, con aire limpio, mares hermosos. Hay muchas cosas que atraen a la gente. Leona Roberts, muchas gracias por estar con nosotros. Ella es miembro de la Asamblea Parlamentaria Legislativa de las Islas Fugland. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ustedes, por favor, continúen en France24 y France24.com. Fue un placer. Gracias.